Shalom y bienvenidos. Mi nombre es Daniel Díaz y estamos aquí en Bethsaid Ministries, Ministerios Casa Olivo. Y para mí es un placer y un honor poder compartir con ustedes una porción de la palabra del Creador. Estudiamos la Torah. Torah significa enseñanza o instrucción y es primeramente lo que encontramos en los cinco libros al comienzo de nuestras Biblias que estudiamos en un ciclo anual semana tras semana en porciones. Por eso vamos a estudiar la porción, la Parashah Metzorah que significa leproso y corresponde al tercer de esos cinco libros, el libro de Levítico en hebreo Vayikra que significa y llamó y vamos a estar estudiando en el capítulo 14 verso 1 al capítulo 15 verso 33. Pero primero como siempre vamos a recordar por qué es importante estudiar la Torah. Porque aquí recordamos que aquí no se trata de una religión. Aquí no se trata de si somos judíos, de si somos cristianos, de si somos cualquiera de las miles de diferentes denominaciones y religiones que ha creado el hombre. Porque nuestro creador no vino a crear religiones. Él vino a establecer una relación con su creación y con su pueblo. Y su pueblo solo tiene un solo nombre y se llama Israel. Así que cuando nosotros entendemos nuestra identidad de que somos parte del pueblo de Israel porque creemos en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El Dios de Israel y en ese Mesías que fue profetizado como salvador al pueblo de Israel. Entonces nosotros gracias a nuestra fe y gracias a su misericordia y a su gracia es que nosotros somos incluidos y podemos ser insertados y coherederos del pueblo de Israel. coherederos de esas promesas al pueblo de Israel y somos miembros de ese pueblo con sus bendiciones y sus responsabilidades. Y cuando nosotros finalmente entendemos que si nosotros somos parte del pueblo del creador y que este es un manual de instrucciones para saber cómo relacionarnos con él y cómo relacionarnos entre nosotros y cómo el obedecer y seguir estas instrucciones son de bendición no solamente para nuestra vida sino para nuestras generaciones y cuando no seguimos estas instrucciones tenemos consecuencias. Entonces podemos ver cómo el creador nos ama porque dejó su palabra escrita para todos nosotros y para que nosotros sepamos qué es lo que le gusta a él que es lo que no le gusta a él y hacer su voluntad porque al fin y al cabo nuestra fe no está aquí. Nuestra fe no es un pensamiento de decir yo creo en Dios, yo creo en el creador. Eso no es la fe. La fe es cuando tú haces algo porque crees. Cuando tienes esa convicción que de verdad te hace cambiar tu forma de ser. tu forma de actuar, tu forma de reaccionar. Así que por eso es importante estudiar la instrucción, la Torah. Porque así sabemos cómo es que el creador se quiere relacionar con nosotros y cómo él quiere que nos relacionemos entre nosotros. Así que vamos a estudiar un poco sobre esta porción que quizás no es muy relevante hoy en día. O eso pensamos. Así que vamos a profundizar. Esta parasha, esta porción se llama metzorá, que significa leproso. Pero comencemos primero por recordar que la palabra leproso en español viene de esa enfermedad que conocemos como la lepra. Y aquí en esta porción, al igual que la porción tasería, la porción anterior, está hablando no de una condición como la lepra que conocemos hoy en día. Estamos hablando de una condición, de una afección que se llama tzaharát. Y esta afección no solamente nos afectaba en la piel. Y por eso es importante entender que la manera en la que fue traducida esta palabra por miles de años no fue la más apropiada. Cuando la palabra fue traducida al griego y del griego a múltiples idiomas, se perdió un poco la noción de lo que era esta afección, que se tendía a confundir con la lepra que conocemos hoy en día. Y no es así. Así que vamos a profundizar un poquitico de qué se trata esta afección. Esta era una afección que causaba anomalías en la piel. La piel se tornaba blanca como la nieve, dice la escritura. Podía convertir el vello o el pelo en un color blanco o amarillento. Podía tener un desnivel en esas marcas que se creaban en la piel. Es decir, tenían una ligera profundidad con respecto a la superficie normal de la piel. Y estas llagas, estas marcas, estaban en el cuerpo de la persona. Pero también vemos cómo esta afección podía estar en objetos materiales, que no tienen nada que ver con nuestro cuerpo. Como por ejemplo, la ropa o la piel. Y cuando digo piel, me refiero a quizás la piel de cuero o la piel que quizás se utilizaba en esa época como vestimenta. Pero también en lugares sólidos como la pared de tu casa. Porque entonces en la pared de la casa se podía presentar algo así como la humedad que conocemos hoy en día. Ese hongo que pudiese propagarse cuando hay un exceso de agua o de humedad en el ambiente. Entonces, esta condición ya no la podemos considerar como lepra. Porque afecta objetos materiales, como el cuero o como la piel que pudiésemos estar vistiendo. Nuestras vestiduras o cualquier objeto. Pero también la pared de una casa. Entonces, ¿de qué se trataba esta afección? ¿Por qué teníamos esta afección? Pues tenemos que recordar entonces cuáles fueron las primeras veces en las que vimos la condición de Tzárat en la escritura. La primera vez que lo vemos fue con Moisés. Moisés le pide al creador antes de dirigirse a Egipto, donde iba a liberar el pueblo de esa esclavitud. O antes de dirigirse al faraón de Egipto, mejor dicho. Y Moisés le dice al creador, pero ayúdame, dame alguna manera para probar que yo vengo como emisario tuyo. Porque el faraón me va a decir que, ¿cómo voy a demostrar que yo vengo de tu parte? Y el creador le da una señal y le dice, coloca tu mano en tu seno, en tu pecho. Y él la coloca y le dice, ahora sácala. Y la tenía blanca como la nieve. Tenía la mano leprosa. El creador le dice después, colócala de nuevo en tu seno, vuélvela a sacar. Y estaba normal. Entonces, esta era una señal verdaderamente notoria. Una señal milagrosa que no era algo que pudiese ser demostrado por cualquier otra persona. No podía ser imitado por cualquier otra persona. Era verdaderamente algo sobrenatural. Colocas tu mano en tu pecho, imagínate que está completamente blanca como la nieve. Imagínense un momento, no una tez blanca, no una piel blanca como la conocemos hoy en día. Imagínense el color blanco como la nieve. Imagínense ese color, ¿cómo llamaría la atención el tú sacar tu mano y ver esa mano blanca y pálida como la nieve? Esa es la primera vez que vemos esta condición. Pero no podemos entender muy bien por qué nos afectaría esa condición. Porque en este caso es una señal que Moisés recibe para dar a entender que él verdaderamente viene a ser ese emisario de parte del creador. Y esto simplemente es una señal para los incrédulos y para que vean que él está diciendo la verdad. Ahora, vamos a transportarnos a el desierto. En el libro de Bemidbar, en el desierto, mejor conocido como el libro de Números, en el capítulo 12, vemos a la hermana de Moisés, Miriam. Y Miriam está quizás no diciendo lo mejor de Moisés y de su esposa. Y Miriam está hablando con su otro hermano, Aarón, y le está diciendo, pero no entiendo qué pasa con Moisés. Moisés, nosotros también podemos comunicarnos directamente con el creador. Moisés no es especial, más que nosotros, porque nosotros también pudimos escuchar al creador en el monte Sinaí. Entonces, si nosotros lo escuchamos, ¿por qué tenemos que seguir como dependiendo de Moisés? Moisés, y entonces el señor estaba furioso y le dice a Miriam, a Aarón y a Moisés, vengan a la tienda porque tenemos que hablar. Lo citó y después le dice a Aarón y a Miriam, Ey, ¿qué ocurrió? Porque yo no hablo con ustedes como hablo con Moisés. Con Moisés hablo cara a cara. Con los profetas y con otras personas que van a ser mis siervos, hablaré a través de sueños o visiones, pero con Moisés, Moisés es mi amigo. Yo hablo con él de una manera especial, así que ustedes no pueden tratar de equipararse o igualarse a la relación que yo tengo con mi siervo porque él ha sido fiel en toda mi casa, dice el creador. Y luego de amonestar a Miriam y a Aarón, dejándoles saber que habían obrado mal, Miriam tiene Zaharat. Y tiene esa condición de estar blanca como la nieve. Y Aarón pide clemencia a Moisés y le dice, por favor, perdónale la vida, básicamente. Y entonces Moisés le dice al creador, Padre, misericordia. Y el creador le dice, siete días, siete días de castigo. Y después podrá reintegrarse al campamento. Pero ella tiene que tener su periodo de reflexión, su periodo de prueba. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender aquí inicialmente? Que esa afección es un castigo que es algo negativo y que fue causado porque Miriam habló y dijo lo que quizás no debía. Verdaderamente podía estar diciendo la verdad. Sí, ellos habían escuchado al creador y se habían comunicado con él, pero estaban cuestionando la autoridad. Estaban cuestionando la familia de la autoridad, la esposa de Moisés. Y podemos ver entonces cómo nos dejamos a veces llevar por la lengua y por el mal hablar. Porque a veces nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestros pensamientos, y no controlamos el músculo más fuerte del cuerpo humano, la lengua. Y qué importante saber controlar la lengua. Y eso fue algo que quizás no hizo muy bien Miriam. Así que ella le tocó aprender de esa lección. Le tocó aprender de esa manera, esa lección. Teniendo siete días de aislamiento del campamento. Y cuando alguien tiene lepra, cuando alguien tiene la afección de Zaharat, era un momento primeramente bochornoso. Porque necesitabas, primero, ser diagnosticado. Entonces te tocaba llamar al sacerdote, quienes en este momento no solamente tienen esa labor sacerdotal en el templo, sino que también tienen una labor como dermatólogos y como inspectores. Porque entonces ellos tenían que observar la afección de cada persona y decir, no, esto quizás simplemente es una alergia. O, uy, aquí veo algo aquí como curioso. Así que pudiese ser Zaharat, no lo sabemos, está comenzando. Voy a venir en siete días. Y entonces a la semana siguiente tenía que observar de nuevo. Y si no se había propagado, si incluso se había mejorado, entonces el sacerdote podía pensar que quizás no era Zaharat, pero y si se seguía propagando y se ponía peor, entonces el sacerdote tenía que decir y determinar, mira, esto tiene indicios de que pudiese ser Zaharat. Así que, ¿qué es lo que le tocaba hacer a esa persona? Le tocaba, primero, rasgar sus vestiduras. Tenía que afeitar todo su cabello y sus vellos, sus cejas, su barba, su cabello. Tenía que cubrir parcialmente su cabeza. Se colocaban un paño regularmente por encima de la nariz. Y tenían que vivir en aislamiento hasta que pudiesen mejorarse. Entonces imagínense eso por un momento. Tenías que rasgar tus vestiduras, afeitarte completamente, ni siquiera tener el rostro descubierto. Imagínense, es como hoy en día que a veces por la situación mundial del virus de COVID, hemos estado utilizando máscaras y por un buen tiempo hemos dejado de ver a muchas personas su sonrisa o parte de su rostro porque estaban utilizando máscaras. Imagínense, en ese momento, no solamente con esas vestiduras rasgadas, sin cabello, sin barba, sin cejas, con el rostro cubierto. Y si ibas a pasar cerca de otras personas, tenías que anunciar que estabas por entrar o que estabas por pasar cerca. Y tenías que gritar impuro, impuro. Todo eso viviendo fuera del campamento, viviendo alejado del resto de las personas. Esto era una manera para humillar a cada persona, para que cada persona tuviese que reflexionar, para que cada persona tuviese que quitar ese orgullo de sí. Porque imagínate, ahora estás solo, ya no estás con tu familia, ya no estás con tus amigos, ya no tienes quizás lo que pudiese ayudar con tu belleza, tu cabello, tus cejas, tu barba. Ya no te ves masculino, ya no te ves femenina. Ya ni siquiera la gente puede ver tu rostro. Y tienes que reconocer que estás impuro o impura cuando vas a dirigirte o a pasar cerca de otras personas. Imagínense qué difícil. ¿Y todo para qué? Para que pudiésemos reflexionar qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que estamos diciendo. Porque a veces tenemos una ligereza para hablar que se nos olvida lo importante que es la palabra. El Creador hizo todo por medio de la palabra. Y nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza del Creador. Nosotros estamos creando con nuestras palabras. Nosotros podemos salvar una vida con una palabra que digamos en el momento indicado, de la manera indicada, pero también podemos condenar y dar muerte a otra persona por medio de la palabra. Así que es muy importante el entender cómo afectaba a cada persona que tuviese Zarat. Y este capítulo 14 habla básicamente de qué era lo que tenía que hacer esa persona que tenía Zarat. Incluso qué se tenía que hacer con ese artículo o esa vestimenta que pudiese también tener esa condición de Zarat. O incluso qué hacer con esa pared o con esa casa que tenían Zarat. Entonces vemos una serie de ofrendas y sacrificios que se tenían que hacer para poder reivindicarse. Las personas tenían que tener mejoría en su condición. Ya no podían seguir teniendo esas anomalías para poder entonces reivindicarse con ofrendas y sacrificios. Pero si la persona no mejoraba, si la persona no cambiaba, si la persona seguía sin reflexionar, entonces mantenía su condición. También vemos cómo si los artículos no mejoraban y seguían presentando esas anomalías de Zarat, entonces tenían que ser llevados a un lugar fuera del campamento y ahí iban a estar los restos de esos artículos. Tenían que ser destruidos. Por ejemplo, con una pared de la casa, tenía que rasparse la pared. Así como cuando hay humedad, había que quitar esa superficie de la pared donde estaba el hongo y tenía que rasparse completamente, ser curada la pared y tenía que volver a venir al sacerdote para ver si se había mejorado la casa o si se había seguido propagando. Y si se seguía propagando, incluso se tenía que destruir la casa. Entonces, imagínense, estas son señales visibles, tangibles, donde el Creador nos está ayudando a reflexionar. Mira, algo está pasando. Mira la pared de tu casa. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Mira, tienes vestimenta que acaba de cambiar de color. Tienes manchas. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, ahora tienes manchas en los brazos, en la cara. ¿Qué es lo que está pasando? El Creador dándonos oportunidades para que pudiésemos hacer un cambio, para que pudiésemos reflexionar. Eso es lo que sigue haciendo el Creador con cada uno de nosotros todos los días. Nos sigue dando oportunidades para cambiar, para aprender de nuestros errores, para no volver a caer en el mismo hueco en el que caímos el día de ayer. Pero tenemos que entonces hacer un cambio, tenemos que reflexionar. y por eso a veces el Creador nos lleva a través de esas pruebas en el desierto y nos dice creo que no estás aprendiendo. Así que déjame darte una oportunidad. Creo que te toca ir solo y estar en aislamiento un tiempo. Porque cuando estamos en aislamiento es cuando mejor nos podemos reconectar con el Creador, cuando hay menos interrupciones. y a veces el Creador te dice no solamente basta que estés en aislamiento, como que también tienes que despojarte de tu ego, de tu vanidad. Así que tienes que quitarte el cabello, la barba, las cejas para que te recuerdes de que dependes de mí, de que no dependes de tu propia fuerza o belleza o condición o educación dependes de mí. Y seguimos pasando por condiciones muy similares cuando el Creador quiere llamar nuestra atención. Esta afección de Tzaharath solamente ocurría en estos tiempos bíblicos. Porque la lepra que conocemos hoy en día no es la misma condición de Tzaharath como hemos leído. Esta condición no era una enfermedad, era una afección del alma. Esta era una afección del alma que la podíamos ver materializada en nuestra casa, en nuestros artículos y en nuestro cuerpo. Pero no era una enfermedad simplemente biológica. Era una condición que estaba permitiendo estas consecuencias. Y esa condición era el mal proceder primeramente del pensamiento, seguidamente de la emoción y por último cuando no controlamos el pensamiento ni la emoción es cuando la lengua es la que nos lleva a tener esas consecuencias, cuando no podemos controlar lo que decimos. Y eso es muy importante porque el creador quiere que nosotros seamos ejemplos, ejemplos para las demás personas. El creador quiere que nosotros demostremos el amor por medio de la palabra aparte de las acciones. Y él no quiere que nosotros estemos en enemistad juzgándonos los unos a los otros hablando mal entre nosotros. Y vemos entonces cómo esta afección era un dolor de cabeza porque ya vemos todo lo que causaba y habían que hacerse una serie de ofrendas y sacrificios para entonces poder volver al campamento. Y esto es importante porque a veces pensamos que el Mesías vino para que nosotros no tuviésemos que seguir las instrucciones, estas instrucciones. Y vemos un caso muy particular en el libro de Mateo en el capítulo 8 cuando Yeshua el Mesías tiene la oportunidad de sanar a un leproso y cuando lo sana le dice no le digas a nadie simplemente ve al sacerdote y cumple con las ofrendas de la ley de Moisés es decir no tienes que andar diciéndole a la gente lo que acaba de ocurrir primero ve directamente al sacerdote porque el sacerdote es el que va a entender lo que está ocurriendo el sacerdote va a ser ese testigo de que alguien vino a sanar a los enfermos de que alguien vino a cumplir esa profecía de sanar a los leprosos y Yeshua no dijo ya te sané vete para tu casa con tu familia dijo ya te sané cumple con la instrucción él no vino a abolir la instrucción él vino a enseñarnos cómo se cumplía y aquí le enseñó a este leproso ya te sané pero ahora tienes que tú cumplir y de reivindicarte para volver al campamento y qué lindo como Yeshua nos enseña por medio de las palabras y de las acciones que él nos va a dar bendiciones cuando nosotros nos acercamos con esa disposición para aprender para practicar lo que está en este libro pero cuando nos da esas bendiciones nosotros tenemos ahora que cumplir con nuestra parte del pacto seguir esas instrucciones mantenernos atados a esas instrucciones porque es muy fácil a veces desprendernos y por eso él quiere esa relación personal con cada uno de nosotros él quiere esa relación de una manera especial para que no nos soltemos para que no perdamos esa conexión que él quiere tener de una manera fuerte con cada uno de nosotros porque el mundo nos está alando para al otro lado pero si nosotros estamos firmes atados al creador y aprendiendo lo que dice este libro y poniéndolo en práctica entonces nosotros no vamos a ser movidos fácilmente por lo que el mundo nos quiera mostrar y eso nos lleva al capítulo 15 en el capítulo 15 se habla de la impureza del hombre y de la mujer y esa impureza por medio del fluido seminal el semen del hombre y la sangre menstrual de la mujer y como el hombre cuando tenía estas segregaciones de fluido o la mujer cuando está en su ciclo menstrual eran impuros pero la clave para entender esa impureza la da este capítulo 15 cuando menciona en el verso 31 ustedes deberán alertar a los israelitas acerca de su impureza para para que su impureza no les provoque la muerte si es que impurifican mi santuario que está en medio de ellos así que aquí está la clave el creador necesitaba que nosotros tuviésemos una condición pura y cuando nosotros queríamos acercarnos a él nosotros no podíamos acercarnos con muerte y la sangre que está segregando la mujer son óvulos que no fueron fertilizados son óvulos que está desechando el cuerpo es muerte es lo contrario de la vida cuando el óvulo es fertilizado al igual que el semen si fue segregado hay que tener en cuenta que el hombre quizás pudo haberlo hecho intencional o no y para acercarnos al creador no podíamos tener ningún trazo de muerte necesitábamos estar puros necesitábamos tener un estado un poco más elevado que cuando nosotros tenemos esos momentos donde tenemos estas segregaciones tanto los hombres como las mujeres y el creador no quería que nos acercáramos después de quizás haber tenido una relación sexual después de quizás haber tenido alguna segregación de este fluido intencionalmente o no él necesitaba que nosotros tuviésemos una condición diferente para acercarnos a él en el santuario en el tabernáculo y después en el templo él necesitaba que nosotros recordáramos que no podemos acercarnos a él simplemente cuando nosotros queremos sin importar nuestro estado tenemos que recordar que nos estamos dirigiendo al creador del universo de la tierra del cielo de todo lo que existe y por eso él decía yo soy vida necesito que se acerquen a mí llenos de vida no pueden tener ningún rastro de muerte y necesito que tengan esa condición especial porque se están dirigiendo a mí una persona no podía tener una relación sexual con su esposa y el mismo día acercarse al santuario al templo no podían necesitaban esperar un tiempo para poder hacerlo necesitaban recordar que ellos tenían esa impureza que les cohibía acercarse al creador y no porque el hecho de la relación sexual fuera un acto impuro porque no lo es es el acto más puro donde se puede demostrar el amor entre un hombre y una mujer pero simplemente no podemos mezclar el creador con cualquier manifestación del hombre por más de que tenga todo el amor del mundo para acercarnos al creador tenemos que hacerlo con manos llenas con una ofrenda con un sacrificio y por eso cada persona que tenía algún tipo de esta impureza en ese momento cuando existía el tabernáculo cuando había levitas cuando había los sacerdotes y se hacían sacrificios entonces se tenían que hacer estas ofrendas y sacrificios también para poder tener ese estado de reivindicación porque tenían que llevar algo en sus manos para poder acercarse al creador porque tenían que recordarse que solamente por medio de un corbán una ofrenda o un sacrificio es que podían acercarse al creador entonces esto es muy importante porque nos recuerda que nosotros tenemos que acercarnos al creador no solamente cuando necesitamos algo de él porque todo el mundo se recuerda al creador cuando está en necesidad cuando están pasando por un momento difícil pero que lindo cuando independientemente del momento por el que estés pasando te acercas al creador con las manos llenas con una ofrenda de tu tiempo con una ofrenda de tus dones con una ofrenda de tus recursos para las personas que lo necesiten y que ahí tú te dirijas al creador y le digas gracias por lo que tengo primeramente por mi tiempo o por quien soy y por cómo me formaste y por cómo me has bendecido a mí para yo poder bendecir a los demás qué manera tan linda de acercarse al creador y no solamente cuando necesitamos algo cuando tenemos necesidades obviamente él es un padre y nos ama como hijos pero qué lindo cuando nosotros también podemos demostrar ese amor acercándonos a él con esas manos llenas con un corban con esa ofrenda que queremos llevar para demostrar que queremos ese acercamiento con él de una manera especial entonces básicamente de eso se trata esta porción esta porción se trata de reflexionar se trata de que necesitamos recordar el dominio propio y el autocontrol porque tiene consecuencias cuando nosotros obramos mal cuando nosotros nos podemos referir a nuestro prójimo no de una buena manera cuando podemos estar criticando su familia cuando podemos estar criticando su liderazgo su posición social y el creador no quiere que nos enfoquemos en los demás él quiere que nos enfoquemos en él en su palabra que es la que nos dice cómo relacionarnos con los demás y criticándonos los unos a los otros no es la manera también nos llama a reflexionar en cuanto a la pureza en cuanto a cómo el creador ese ser especial quiere que nos acerquemos con manos llenas y recordando que él es el creador del cielo de la tierra del universo y de todo lo que existe que él es especial y que no podemos acercarnos a él cuando estamos impuros así que recuerda mantener y velar por ese estado de pureza en el que todos estamos trabajando para poder mantener poder llegar poder sostener con el tiempo porque es difícil porque nadie es completamente puro pero todos podemos trabajar en mejorar cada día y poder tratar de ser un poquitico menos impuros todos los días así que acerquémonos al creador con manos llenas con una ofrenda de tu tiempo demostrándole cuánto le amamos porque el amor no se demuestra solamente con las palabras sino también con las acciones que tengan un día bendecido Shalom Shalom